¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase de contabilidad internacional. ¿Qué veremos en esta clase? Algo muy pequeño o un resumen sobre la sección 4 de las normas internacionales de información financiera. ¿Cuál es esa norma? El estado de situación financiera. ¿Qué nos dice la norma? La sección tiene el alcance de establecer la información que se presenta o que hay que presentar en el estado de la situación financiera. Es donde presenta uno lo que son mis activos, los pasivos y el patrimonio de una empresa en una fecha específica. La información que se presenta como mínimo en el estado de situación financiera es la siguiente. Lo que es efectivo y equivalente al efectivo, deudores comerciales, activos financieros, lo que son inventario, propiedad planta y equipo, lo que es propiedad de inversión, lo que son activos intangibles o biológicos, lo que son inversiones en asociadas o controladas, lo que son acreedores comerciales, pasivos financieros, lo que son pasivos y activos por impuestos corrientes o pasivos y activos por impuestos diferidos, lo que son provisiones, lo que son participaciones no controladas y por último lo que es el patrimonio. Todo lo correspondiente al patrimonio. Así como anteriormente nosotros presentábamos el balance general, hoy llamado estado en la situación financiera, nosotros clasificamos con activos corrientes o pasivos corrientes. Aquí también vamos a clasificar esos activos corrientes, pero dependiendo que primero, cuando se espera realizarlo, se tenga la intención de venderlo o de consumirlo en el ciclo normal de la operación. Segundo, cuando se mantenga el activo para fines de negociación. Tercero, cuando se espera realizar el activo y equivalente al efectivo o cuando haya una utilización de ese efectivo equivalente al efectivo. Ahí sería, esos son los que son activos corrientes. Ahora miraremos lo que son los pasivos corrientes. Es cuando se espera pagarlo o liquidarlo en el ciclo normal de la operación o se mantenga principalmente para el propósito de hacer una negociación. Por último, en esos pasivos corrientes, cuando no se tienen un derecho de aplazar la cancelación del pasivo durante los 12 meses siguientes a la revelación. Nos veremos en la próxima sección. Muchas gracias.